Desplaza muy despacio A lo mejor de la cámara video Y no crees que Lorena Es la que es capaz A la cerca ¿Le está teniendo el sonido usted o qué? Pero muy bonita Ajá Ahí la vuelve a coger Acerca Tienes que... Ah, no, acá hay que terminar aquí No, no lo está poniendo ahí Sí, pero ni aquí ¿Aquí qué no escucha? ¿Qué canción? Está mamá Ahí lo presento Aquí a ver Pero yo veo a ver de esta morra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!